Listo chicos, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, que tengamos un día exitoso y un día de exposiciones de nuestros proyectos. Buenos días, Predicito Huebla. Estamos chicos pendientes de las exposiciones. Listo, solamente me va a contestar si es que está listo o no está listo. ¿Quiénes de los jóvenes estudiantes que les nombré están listos para el proyecto? Me dice yo y si no, continuamos con trabajo de texto. Nadie está listo, se les ha dado oportunidad. Ha habido algunas semanas que les he estado insistiendo en cuanto a los proyectos. Tomará en cuenta que se le ha dado la información necesaria para que usted sepa las notas que se generan en cuanto a los proyectos chicos. Buenos días, licenciada. El tema que hoy me tocó exponer fue el principio de Arquimel. El principio de Arquimel es la ley física que cuando un objeto parcialmente o completamente es sumergido en un líquido, mientras el líquido sea menos espeso que el objeto va a hundirse. Pero si el líquido es más denso que el objeto que se metió, va a flotar. Y por el experimento que estoy haciendo es poner agua en los tres vasos. Poner agua en los tres vasos. En el primer vaso no se pone sal para que el huevo siga siendo más denso que el agua. En el segundo vaso se pone un poquito de sal para que la densidad del agua sea la misma que el peso del huevo. Y en el tercer vaso se pone bastante sal para que el agua sea más densa que el tercer huevo. Eso se logra ya que el empuje del agua y el peso del huevo, el agua siempre lo va a estar empujando, por decir, para arriba. Pero como el objeto es más pesado que el agua, va a sumergirse por las leyes de la física. Pero si hay algo igual entre el empuje y el peso, va a hacer que el huevo flote o se queda a la mitad. Como ven ahí en el primer vaso, el huevo se va a hundir. En el segundo vaso, el huevo se va a quedar a la mitad. Y en el tercer vaso, el huevo va a flotar hasta salirse un poquito del huevo. Y muchas gracias compañero. Licenciada, buenos días compañeros. Hoy le voy a presentar mi exposición sobre la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce el aire. De forma, que forma la atmósfera sobre la superficie terrestre. El objetivo es representar la presión atmosférica mediante un experimento casero. Sobre su proyecto, sobre su trabajo. No tengo. No, no lo escuché. No tengo. Listo. Hemos de cerrar con alguna cosa. Gracias Apolito, muy amable. Señor Calderón, su proyecto por favor. No tengo lista, don Lice. O sea, sí, o sea. No, 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 no tengo listo, Lice. ¿Qué pasó? Señor Zurita. Señor Zurita, su proyecto. No, no, Lice. Ha habido algunas semanas que hemos estado en esta situación. Este señor David Caina. Señor Kaina David. Él sí ingresó. Sí. Señorita Vadillo, en cuanto a su proyecto. Señorita Vadillo, Agatha. Su proyecto. No tengo riesgo. Y aquí, señor, me faltó alguien. Bueno, ya hemos de tratar la situación de la señorita Fiello. Listo, chicos. Entonces, por mí y en el tiempo que les he venido dando, no ha faltado para que ustedes puedan tener nota y puedan hacer su proyecto. Ahora, ¿estará listo el señor Michael Garzón para que termine el proyecto? Solamente a él le faltaba la explicación. Este señor Yumikín, Roberto, por favor, su proyecto. Lice. Si me contesta, por favor. No tienen, a ver, dígame, señorita Favara. Lice, dice que hay la video que sí tiene para el proyecto, pero que no se le conecta. Vamos a trabajar en taller de la página 137. Chicos, por favor, señorita Mancero, me ayuda con la lectura de la primera pregunta. En la clase del día viernes, por favor, ahí vamos a comparar las respuestas de los talleres que todavía nos faltan. ¿Alguna pregunta, chicos? Algo al respecto. No se olvide, por favor, de conectarse hoy en la hora de proyectos con el material que se les había pedido. Listo, chicos. Nos vemos en la hora de proyectos. Fredicito. Sí, Apolito, muchas gracias. A ver, mis estimados chicos, dos minutos y con eso nos vamos. Mil disculpas, mi estimada Apolito. Lastimosamente, pues, vemos un descuido total, ¿sí? En la situación de subir actividades al portafolio y cumplir con nuestras responsabilidades, ¿sí? Por más que se les extiende las oportunidades, lastimosamente usted no está cumpliendo. Hagamos conciencia. Hagamos conciencia de ese sacrificio que hace papá, mamá. Hagamos conciencia de la situación que estamos pasando. No esperemos de que papá, mamá esté para toda la vida. Hoy pueden estar, mañana ya no pueden estar. Aprovechen lo que se les da, chicos. Tenemos casi el 25% del curso que no cumplen, que no se motivan para subir las actividades. Y los docentes también no pueden estar atrás de ustedes como niños de escuela, de primero de básica, exigiendo las tareas. Lastimosamente, posterior serán, entre comillas, los culpables y los docentes, ¿sí? Y no es así, que queden en ustedes, que queden en su conciencia de que ustedes son los únicos responsables y para ustedes es el beneficio en el cual se exigen. Todas las materias, escuchen, todas las materias son importantes y en todas las materias deben cumplir un puntaje para aprobar el año, ¿sí? Hay estudiantes que ni hablar lo hacen, lo hacen con una pereza total, ¿sí? Lo hacen con una forma de desgano. Esperemos, chicos, lleguemos a sacudirnos nosotros en la parte interna de nuestra responsabilidad. Y así culminar el presente año escolar, ¿sí? Con la satisfacción de haber aprobado todas las materias. Si no, estaremos hasta el próximo año en la misma circunstancia, hasta que usted se ponga un poquito responsable en las cosas que debe realizar. Chicos, cuento con ustedes, chicas, cuento con ustedes y esperamos que así sea. Gracias, Milisa en Apolito. Estudiantes, un buen día. Listo, chicos, un buen día igual.